¿Qué tal? Un saludo para toda la gente que nos sigue aquí en el canal de Cámara Libre con Chavo y Sergio. En este momento me encuentro aquí en Las Estacas, Morelos. Pues es un pequeño paraíso. Está muy cómodo, muy agradable y pues simplemente quise traerles aquí algunas escenas y pues compartir también lo que... ...se puede encontrar en lugares también fuera de la ciudad. Y voy a caminar un poco para que vayan viendo lo que aquí se puede encontrar. Aquí tenemos un puente donde el agua... ...pues serán como 3 metros de profundidad. Y está fría, pero ya una vez que entraron, en 5 minutitos ya el cuerpo asimila la temperatura. Ya no, en realidad ya no cala lo frío. Ya no se siente tanto. Todo este río lleva una corriente, si está fuerte por el medio, por el centro. Si va uno nadando sin salvavidas, pues es cansado. Es cansado y finalmente la corriente termina ganando. A ver, vamos a ver un poco más. Aquí puede andar uno libremente por donde sea. Pueden entrar por cualquier orilla. Siempre y cuando esté en la capacidad de uno. Están muy gigantes las palmeras. Aquí hay la zona de comidas y bebidas. Están los precios módicos. Aquí lo caro fue la entrada. Casi 500 pesos por adulto y como 400 y pico por niño. Pero hay comida, sándwiches, soda. No son tan exagerados los precios. Aquí es una de las zonas más visitadas. Porque está esta plataforma. Desde ahí se pueden estar echando clavados. Todo este río va a ir a vuelta allá al fondo. Todavía hay más caminito. Aquí 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 hay más caminito. Fuera del camino también hay cabañas que se pueden rentar, cafeterías, aquí a mi derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay más caminillos y pasillos largos que van y dan a diferentes masas alejados de donde viene la corriente del río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.